Cinco libras Le dieron comida a Chucho Allá que le están dando comidista Como comieron yuca con pepe Yuca frita con pepe Frita era va? No Si Le dieron este yuca Y no quiso Espera que acabo de tomar coca madre Así Y no quería comerse Y le dice la amiga No quisiste pepe, churro Te gusta igual que a mi Y churro le dio Y eso si Ahí esta con todo Ahí esta firulay Firulay, firulay, firulay Firulay, firulay Después de haber comido Entonces vamos a ir Estamos en la orilla de la playa Pero todo eso no lo tenemos que llevar No 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 pues Entonces que vamos a hacer? Si puede Yo ando trechor Yo ando trechor Yo ando trechor Vamos a ir allá a la playa Y allá han venido unas gentes Allá Después de aquel volado que esta allá Que se ve que es un barril Tienen un picnicito también Miren Algo se mueve Este volado Mira usted Mira allá va una lancha Como usted puede observar Ahí viene un muchacho corriendo Por su vida Porque se lo quería llevar el mar Es que ya está el muchacho Uy, uy, uy Uy, lo agarré en paños menores usted Uy, usted lo agarré en paños menores a él Ay, me va a disculpar si ve el video Y se va a ver quitándose la camisa Pero miren Es que, es que Es que miren, ve usted Yo creo que la camisa le hacía bulto Entonces allá va corriendo el muchacho Miren que bonito se ve el sol allá con aquella volada Miren que bonito se ve Y miren, todavía no sobró la cosita que teníamos ahí verde usted Porque miren que estas bichas se llenaron Es que mandaron a comprar Mandamos a pedir unas yucas Con pesca Y ciertas personas mandaron a pedir panes Entonces también, pues sí, ¿verdad? ¿Qué es ese teléfono pasmado? Mío Pero miren, me lo compro, me lo paga Miren, miren, me lo compro, me lo paga Me lo paga, ese teléfono para mí es mi vida Vamos a meter la guagua En la guagua se nota en la... ¿Es subida el teléfono o con las personas que abren? Con las personas que hablan ¿Qué es el teléfono? ¿Nombre de animal? Con la letra ¿Historia? ¿Juggemos eso? ¿Juggemos eso? Nunca va Pero hay en la llave para que se le pase el teléfono Esto lo vamos a dejar aquí para ver si se lo come la tijera No, porque está siendo solicitado todavía es el caliente ¿Villas creen que me llevo mis zapatitos Puma? No, no, pero no creo que alguien venga de ese teléfono No, pero solo mi mochilita se va a quedar aquí, qué triste Llévela ¿Esto aquí hay que caer? ¿Esto aquí hay que caer? ¿Se caer? ¿Se caer? ¿Se caer? Bueno, vámonos 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 chiquiwis Este... 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 ¿Qué les iba a decir? Ahorita les iba a decir algo Bueno, bueno, que ya ahorita, miren Nosotros estuvimos ahí sentadas Después que cortamos el video anterior Estuvimos ahí comiéndonos lo que habíamos servido y todo Y fíjense que pasaron todas esas gente que eran ahí Y se nos quedaban viendo y... Y así como... Como que pensaban que qué bonito Cómo estábamos ahí Y pasó un señor y nos dijo Ey, qué chivo, cómo están aquí Y sí, es que... Como les dijimos Al venir así Dejar los teléfonos a un lado Ponerse... A platicar Hablar sobre la vida Es bastante bonito Venir a disfrutar de la playita Porque imagínense De qué les sirve venir aquí Si iba a estar solo con el teléfono y así Y después iba a ir para su casa y iba a estar igual Sin disfrutar Sin disfrutar la playa por estar en un celular Y ahorita miren Ya está saliendo hasta allá abajo Se ve también Que ya está saliendo bastante gente Espérame Ya está saliendo bastante gente a la orilla del mar Es porque ya se puso rico Ya el sol bajó bastante Ajá El sol bajó bastante, bastante La arena ya no está caliente La idea de nosotros era que sí iba a estar el sol cuando hicieron Ajá Pero veníamos temprano Y el sol tenía que estar así Era del signo Libra Vaya, entonces Vamos a jugar No me encontré Yo quería un escorpio Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar 5 dólares La que llegue hasta el último La que llegue hasta donde empieza eso El agua va a estar en el último Va a dar un lugar A ver El agua, Tierra El agua El agua se anota el dolor De tu calzón Ah, es que vamos a jugar Vamos a jugar Adivina la canción No Le voy a poner un ejemplo Yo les digo un animal con la letra M 1, 2, 3 Hasta 5, si yo respondo Chinchacho Ok Yo quiero salir No entendí, porque a mi me botaron Como el juego que hicimos hacer Chiraca, animal con A 1, araña Estaba muy fácil No, pero se la mira bien ahí Sí Yo sí, la repete Animal con P 1, piraña Ay Aquí no es fácil Animal con X Sí, loco Animal, ruta 2, 3 4 Tarampión Ya vi Animal ¿Cuál es el animal? ¿Cuál es el animal? ¿Cuál es el animal? Diga ¿Cuál es el animal? ¿Con qué dije? Con X Sin orego Está más cincha que ella Lo voy a dar Para Mercy Anda, seguílo, que yo no puedo correr Ay, lo voy a marear Si se marea, descanse un rato Ya le pegué Le dio de verdad Le dio de verdad Por contarse mal Te vi en la sombra Te vi en la sombra, tontita Me cansé Me cansé Dios mío Falta la Yuvania Vaya No, yo no Yo les pego Yo les pego Una palabra Pero que tengan el nombre del animal Sí O sea, no pueden decirlo una Sin saber si hay Así como lo que me acabo de decirle Yván Vaya, déjame la con animal con T Uno Tiburón ¡Ah! ¿Vale, qué va? ¿No, la lleva? No ¿Lo da ya? ¡Ah, dale! Animal con Z Dale, le pegamos Animal con Z Animal con Z No, animal con Z Sí Animal con Z No hay No hay animal con Z ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Espérate, espérate Déjate 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 ¡Ay, la mano! Dale, pues Vájala Yuvania Dale, dale Dale, que no me he pegado Dale, que no me he pegado ¡No! Ay, me voy a pegar ¡Vájala, cierto! Guay, dale, animal Zorro Zorro ¡Ay! ¡Ay! ¡Ena, Yuvania! ¡Cuánta, cuánta, cuánta! Cuarta cámara Animal Hablen duro pues 1, 2, uranosaurios 4, 5 Uranosaurios Urranosaurios Urraca Urraca pues Urraca No, pero yo pensé no era este Juan Vaya pues entonces Nosotros vamos a seguir aquí viendo Qué más inventamos aquí a disfrutar de esta playita Miren qué hermosura Lindo, divino para disfrutar Miren, miren Miren, miren Miren nomás qué chulada Y con esta belleza regresamos